Pasarán los días, pasarán los años y estarás conmigo a mi alrededor Pasará el tiempo, pero tu sonrisa seguirá presente en mi corazón Guardaré tu ropa, miraré tus fotos, hablaré contigo cuando no me ven Y te haré preguntas como lo hice siempre, aunque no te tenga, aunque ya no estés Siempre vivirás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí Siempre estarás al lado mío, alumbrándome el camino Siempre vivirás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí Mi amiga fiel, mi dulce compañera, madre mía de mi amor Pasarán los días, pasarán los miedos, calmará la angustia, calmará el dolor Y estarás presente en cada momento, aunque no me hables, yo escucho tu voz Siempre vivirás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí Siempre estarás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí Siempre vivirás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí Siempre vivirás dentro de mí, siempre vivirás dentro de mí Mi amiga fiel, mi dulce compañera, madre mía de mi amor Pasarán los días, pasará el tiempo, y estaremos todos juntos otra vez Volverán las risas, todo ser eterno Mi amiga fiel, mi dulce compañera, yo jamás te olvidaré Mi amiga fiel, mi dulce compañera, yo jamás te olvidaré Mi amiga fiel, mi dulce compañera, yo jamás te olvidaré Meself obrigar